Bueno, tenemos una nueva mega rampa super tocha, esta la gano como que me llamo bakiman y no voy a cometer ningún error Vamos a tirarnos directamente hacia abajo, ojo, porque, bueno, esta creo recordar haberla jugado Creo que la he jugado, aunque hay una parecida, eh, no sé si esta es la misma y si es la misma la voy a jugar igual, me voy a dar igual, o sea Vamos, no, 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 no es la misma, no es la misma, no es la misma, no es la misma La que jugué anteriormente se iba haciendo cada vez más pequeña y esta, bueno, esta es divertida igual también Hay que tener cuidado, eh, hay que tener cuidado porque no el que va primero es el que mejor va Cuidado, que el que va segundo también va peor que mejor, vale, poco a poco no os preocupéis, que vaya a segunda posición, no os preocupéis Vamos a darle caña, ojo, hay uno que va con un coche eléctrico, tío, estoy flipando Bueno, espérate, espérate, vale, vale, vale Dios, eso es, eso es jode, eso jode, eso jode que flipas Llegas abajo, al último punto y explotas Venga, hasta luego, eso jode muchísimo Nah, vamos bien, eh, buena posición Primera bajada de mega rampa, primera toma de contacto La verdad está bastante fácil para ganar Vamos a ver que somos muchos Yo no quiero cantar victoria, hay un panda, eh, hay un panda exactamente ahí Nada más empezar, eh, o sea, fijaos en el panda Qué guapo, vale, pero yo no voy a coger el punto tal que así Como lo acaba de coger el primero Yo voy a coger un poco de velocidad, obviamente Ya que estamos, ya que se puede, ya que no hay freno Oye, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar Vamos a volar, vamos a volar, vamos a volar ¡Uhú! Ahora sí, ahora sí Esta es, esta es, esta es Yo no sé dónde está el primero, pero me da igual Cuidado, 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 cuidado No, 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 no No, 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 amigo, no No, 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 amigo Vale, 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 lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo Está el primero aquí, está el primero aquí, no se me escapa No se me escapa, no se me escapa Le salto, perfecto Primera posición, buena esa, amigo Cuidado que me caigo, madre mía, chaval Madre mía, cómo controlo Cómo controlo, estoy flipando Vale, vamos con el saltito Yo lo único que pido es que ahora mismo no se me frene el coche Que no se me quede picao, tío Que siempre me pasa, ¿vale? Voy recto, voy muy bien Voy con, voy con espectadores Mira, mis espectadores del directo ahora mismo están montados aquí Los que han, los que han votado que sí Que voy a ganar esta mega rampa Vamos allá Camino al triunfo, hacia la victoria Let's go, bajando, sí señor Vamos a tope Subimos, ¿eh? Subimos La verdad es que ese truquito El, el truquillo ese de De coger velocidad Mira, ahí va el segundo Vamos, tenemos buena distancia Tenemos buena posición La primera posición, maldita sea Vamos muy, muy bien Estoy nervioso Estoy eufórico por ganar Por quedar en primera posición Así que, na Vamos allá Visitamos otra vez al pad Oye, está guapo esto del panda, ¿eh? O sea, el creador este hace cosas muy guapas, tío Con un panda Madre mía Vale, damos la vueltecilla por aquí Damos la vueltecilla Que esto viene bastante bien por aquí Pim, pam Genial Vamos a coger Vamos a, vamos a ponernos rectos Tal que así ¡Ojo! ¡Ojo! Que el primero ha reiniciado Supongo que se habrá caído Ahora voy con el coche chicle Eh, gente Ya no me caigo Con este coche Con este coche Madre mía Con este coche yo controlo Que flipas, chaval Con este coche yo controlo Madre mía, chaval ¡Vamos! Saltamos Perfecto Perfecto Es que vamos muy, muy bien, ¿eh? Vamos muy, muy bien Sin frenar Acelerando a tope Vamos Lo único que pido es que no se me choque Que no se me choque el coche, por favor Que no se me choque el coche, por favor Vale Saltando encima de este ¡Hostia! Vamos Vamos No pasa nada No pasa nada Me pone que voy primero Me pone que voy segundo No lo sé No lo sé Creo que voy primero, gente Eh... Un golpe Un mal golpe lo tiene cualquiera No pasa nada ¿Sigo yendo primero? Vamos allá Vamos Vamos No podemos cometer otro error, ¿eh? Si no me adelantan Y estaría jodido Vamos 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 Iba muy bien Iba motivado No voy a perder esa motivación Voy a frenar un poquito Freno un poquito Freno un poquito, amigo Vale Espérate Es que estoy yendo mal, ¿eh? Estoy yendo fatal Vale, vale, vale Esto es lo que yo quería Frenar Frenar ¡Uf! La cosa se pone tensa, ¿eh, gente? La cosa se pone muy tensa Vale Vale ¡Uf! El coche chicle no defrauda a nadie, gente Vamos allá Nada, hemos tenido un pequeño golpe Un pequeño golpe Madre mía, este verde Ese verde Hemos tenido un golpe Al final, cabrón, no ha sido culpa suya Ni culpa mía Todos íbamos bajando Y yo he rozado O sea, él ha saltado Yo he saltado por encima suya Y ha rebotado con otro Con otro salto Y bueno Pues me he ido Me fui a tomar por culo Me fui a la arbolada Y yo volé de él Vale Vamos a coger el siguiente punto Vamos a ver qué coche me toca Espero no explotar, ¿eh? Cuidado No quiero Mira, la gente La gente me desea la muerte La gente me desea La gente que ha votado Que... O sea La gente que ha votado Y que ha predecido Ha predecido Que voy a perder Eh... Me está deseando la muerte Pues no voy a morir, amigos No voy a morir Es más Voy a caer perfecto Mira, 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 mira Y me quedo aquí bailando ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Y no me caigo Y no me caigo Y no me caigo No me pienso caer No me pienso caer Bueno, creo que va siendo hora de reiniciar No sé Vamos Eh... Exacto Vale Vamos Vamos Yo no sé ni cómo lo he hecho Pero venga Seguimos bajando, ¿eh? Seguimos bajando Con este coche vamos a tener Un poco de complicaciones Yo creo Yo solo pido una cosa Al final de una mega rampa Un dump Tío, eso tiene que ser guapísimo, tío Eso va a molar Eso va a molar cacho, ¿eh? Cuidado, unos plotes Estoy intentando mantener O sea Hacer que el coche Mantenga el equilibrio A ver, voy a hacer la croqueta un poquito Ahí está Vale Cuidado, cuidado Cuidado que se me va el coche A tomar por culo Creo que aquí Aquí voy a optar por ir lentito, ¿eh? Yo no sé No sé qué hacer Sinceramente Es que me pueden adelantar, tío Pero es que también me puedo caer Estoy jodido No, no, no Voy a ir lento Este coche Este coche es de los antiguos, tío De la old school Prefiero ir lento porque no me la juego De hecho voy a poner las sirenas Venga Para que tengan cuidado conmigo Que no me choquen Madre de mi vida Voy por la mitad de la mega rampa No, no Ya, ya, ya Prefiero no ser un héroe Prefiero ser un cagado Voy primero Voy primero El coche croqueta No, no, no Ni la técnica del croqueta Ni la técnica del salto Yo no me fío No confío en este coche No confío en este coche Si no confío en este coche No quiero que me pase Mira, todo el mundo me va pasando Me va adelantando No pasa nada Bueno, es que Quiero adelantar Quiero correr Quiero correr Venga, va Voy saltando de dos en dos, tío Que tampoco aquí Ni que fuera mi abuela Quien va conduciendo, tío Vamos allá Vamos allá Eso es Cuidado Cuidado La técnica de la croqueta Nunca falla, eh Una croquetita Una croquetita No falta aquí Que no falle la croquetita Vale Nada, no veo el primero, eh O sea, no veo el segundo El primero, claro No lo veo si soy yo Eh, no veo el segundo, eh No veo el segundo Vamos a, vamos a seguir Vamos a seguir así A ver Inspección Inspección de mega rampa ¿Dónde está el segundo? Para yo saber Y marcar más o menos los tiempos Me pone que Eh, le saco de tiempo Un minuto, eh Un minuto Le saco de tiempo Al primero Pero no lo veo No lo veo ¿Es este? No No ¿Dónde está el primero? Creo que es ese Se acaba de caer Gente, hay caída Hay caída Aquí va el, aquí va el tercero Y creo que va por el mismo camino, eh Se va a caer Se va a caer Es que no me Uy, me he asustado, eh Me he asustado Creí que me iba a chocar un coche Vale Eh, nada Nada Toca moto Toca moto Esto, esto se hace fácil Vamos Vamos Toca moto Toca moto Toca moto Toca moto Vamos allá Vamos allá Sí señor Toca moto Y la moto es gorda, eh Toca moto Vamos Esa es Esa es Vamos volando Eso es Cuidado 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 Que no quiero caerme Cuidado Aquí está el segundo Y el tercero Aquí está el segundo Y el tercero Y acabo de hacer un Pasa Pasa que no veo ¿Qué pasa que no veo? Vale, lo que me faltaría Sería que me atropellaran ¿Sabes? Y no queremos eso tampoco Tenemos que ir viendo lo que queremos Y lo que no queremos Este tío Este tío va a flotar Este tío va a flotar Ah, mira Aquí está el segundo Lo cual ese es el tercero Nah, nah, nah Vamos muy bien, eh Vamos muy bien O sea, no nos podemos quejar No nos podemos quejar Vamos muy bien, tío O sea Sinceramente Muy fluido Una Uh, cuidado, eh Aquí, o sea Este creador Que se me olvidaba contaros Este creador Siempre hace como Una especie de easter egg Hace como En plan Coña Y cuidado porque En una de ellas Seguro que te estampas Contra Contra el avión Tienes que tener El mando en la mano Y estar al loro, eh Si no te la comes Madre de mi vida 34 puntos de control De 15 que ya llevamos O sea, vamos Vamos muy, muy, muy bien Oye, vamos Muy bien, eh Yo creo que Yo creo que La gente O sea La gente que ha Que ha Que ha Que ha usado sus puntos Para decir que sí Que voy a ganar Yo lo he recomendado He dicho Oye Yo creo que esta la gano, eh Esta la gano Yo obviamente no puedo No puedo saber si la gano o no Pero puedo Puedo intuir si la gano o no ¿Vale? Vamos Caigo bien Caigo bien Ojo, eh Ahí está el segundo Y el tercero también Yo creo que son el segundo Y el tercero Me acabo de chocar con el coche Cuidado 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 Esta mega rampa Es intensa, eh Esta mega rampa Es Entretenida Esta mega rampa Me embola La verdad Yo voy muy bien Voy muy bien O sea Me ha hecho bastante gracia Incluso El 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 primero La primera bajada Dios Es que eso tiene que joder Que flipas, eh O sea Vas primero Súper bien Súper guay Compitiendo El segundo El tercero detrás Y llegas abajo del todo Y te peta el coche Te peta Yo no Yo eso no se lo deseo Ni a mi peor enemigo, eh Eso Jode muchísimo Jode muchísimo Vale Voy muy bien, eh Yo no sé cómo Se me da tan bien Las mega rampas, eh Venga, flota Uy 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 Nah, nah, nah Está todo controlado, gente Está todo controlado Está todo controlado No os preocupéis Uy, hubiera molado, eh En plan Eh, se me da muy bien La mega rampa Y exploto Madre mía Vale Cuidado, eh Cuidado que A ver qué coche toca ahora Sigo subiendo Esta mega rampa La verdad es que La estoy haciendo Con la puta de la pie, eh Yo creo que podría cogerme El mando Ponérmelo en los pies Y podría hacérmelo con los pies Sinceramente No, en realidad no Porque podría perder Pero bueno Ese es el coche de mi abuelo Me dice uno Pero bueno ¿Qué dices? Ustros He visto una moto volar, eh Cuidado, cuidado Que no Que no está la cosa No está la cosa pavollos, eh Cuidado Vale, vale Aquí la gente está teniendo Complicaciones Con el coche de De Vale, sí, sí Son todos Son todos Todos son amarillos Como veis Todos son amarillos He optado Por la mejor decisión Ir tranquilito Ir tranquilito Con el coche de Del salvavidas este El de El de la playa, ¿sabes? El de los Los guardas De vigilancia Ahora mismo no me sale la palabra Pero bueno Me da igual He optado por La mejor decisión Ir tranquilote Ir tranquilito Con ese vehículo Porque la verdad Todo el mundo está teniendo Complicaciones Vale Vamos con este coche Este coche es el coche De mi abuela Vale, vamos Cuidado, eh Cuidado Cuidado Vale, nada Lo mantengo Lo mantengo Lo mantengo Aquí estamos teniendo Complicaciones Esos son los de amarillo Cuidado Vale No, yo creo que la primera posición No me la quita nadie Si no meto mucho Mucho Muchísimo la pata Yo creo que la primera Ah, toma La primera posición Yo creo que ya Está asegurada Gente Está asegurada La gente que ha votado La gente que ha votado Por sus puntos Yo creo que ya No tiene No tiene Bueno, aún me pueden adelantar Que todo Que nunca se sabe, tío Nunca se sabe Mira, aquí estoy ahora mismo Bailando con el coche de mi abuela A ver Ahora Perfecto Cuidado, eh Cuidado que Mira, ese es el Ese es el que llevaba antes Que tampoco es que vaya muy lejos, eh Cuidado El segundo va a tope, eh Y va a marcha atrás Cuidado Cuidado que el segundo El segundo ha votado El segundo ha votado Con que yo iba a perder Y está luchando Por que yo pierda Madre mía ¿Te imaginas? No, no, no Tenemos que ir corriendo, eh O sea, tenemos que ir corriendo Le saco una mega rampa De ventaja Pero aún así Hay que tener cuidado Porque nos puede adelantar Aún Tenemos que llegar Hasta que no cruce La meta, tío Eh... Nada Nada No se asegura No se asegura Seguimos subiendo Seguimos subiendo Aquí la gente está teniendo Complicaciones Ya te digo Es que es lo mejor Lo mejor ha sido Eh... Ir lentito, tío Ir lentito Y ya está Y ya está Vale, subimos Subimos Yo pido Yo pido un dump Te lo digo A mí me molaría un dump Tío A mí me molaría un dump Te lo juro que me molaría Que flipas Un dump Sería Sería la caña, tío Vale Cuidado 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 aquí Vamos Vamos Cuidado Cuidado, eh Cuidado que no me quiero caer Ahí hay un avión Han dejado un avión ahí ¿Quién se ha dejado un avión ahí, tío? What the fuck Vale Cuidado con este coche, eh Este coche es de la old school Los coches de las old schools Eh... Cuidadito Los coches de la old school Cuidadito, gente Lo mantengo, eh Lo mantengo Yo no sé ni cómo lo estoy haciendo, tío De verdad A mí me pregunta A mí alguien me pregunta Me dice ¿Cómo lo estás haciendo? Y le digo la verdad No lo sé Le digo la verdad Que no lo sé No sé cómo lo estoy haciendo O sea ¿Que cómo lo hago? No lo sé Ahora mismo me viene alguien a mi casa Y me pregunta Oye, ¿tú cómo haces esto, tío? ¿Cómo haces las mega rampas? ¿Cómo lo manejas tan bien, tío? No lo sé No lo sé La verdad Es... Juego toda mi vida He jugado toda mi vida, tío GTA O sea, nací con un mando en la play En la mano Y mi madre en vez de darme la teta Me daba la play A ver Cuidado, eh Cuidado No quiero que nadie se imagine la teta de mi madre, eh O sea, estamos hablando ya de palabras mayores Cuidado Cuidado Hostias Hostias, chaval Dios Lo he esquivado Lo he esquivado que flipas, eh Lo he esquivado que flipas Madre mía, chaval Madre mía Lo de la teta de mi madre era cierto, eh Que nadie se imagine la teta de mi madre Lo pido, por favor Vale Vamos a llegar hasta arriba Que ya no queda nada, eh No queda nada Quedan 10 puntitos de control Y esto se hace rápido A lo mejor Los puntos de control son los típicos Que llegas a una detrás de otro Al llegar al final, ¿sabes? Y no se sabe No se sabe A ver Le saco al primero Dos minutitos, eh Un minuto cincuenta y nueve Un minuto cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Perdón Así que Seguimos a tope, eh Seguimos a tope Vale Vamos allá Cuidado Cuidado Nos estamos acercando Al final, eh Yo lo vuelo ya, eh ¿Oleis eso, no? Yo lo vuelo ¿Giramos? ¿Giramos? Vamos, 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 vamos Pues el punto perfecto Este coche yo no lo tengo tuneado Porque la verdad Para mí no es factible Pero Vamos a ver Si realmente vale la pena o no Este coche Cuidado, eh Es de la última actualización A ver A ver A ver qué tal se porta A ver A ver qué tal se porta Cuidado Cuidado Que de momento Yo estoy contento, eh No querría enfadarme Ahora mismo Muy bien Muy muy bien Muy muy bien Yo creo, eh Oye No va mal, eh No va mal este coche Sinceramente Vale Creo que se viene tuneada De coche, eh Se viene tuneada Se viene tuneada La verdad es que estoy contento Estoy muy contento con este coche No podría quejarme Si lo tuviera que vender Yo estoy muy contento No me ha dado ningún fallo Vale Cuidado, cuidado Esa es Esa es Esa es Pues oye El coche más pocho El coche más raro Eh Y el que mejor El que mejor me ha salido ¿Sabes? O sea No entiendo nada No entiendo nada Subimos La gente se sigue suicidando Yo creo que Eh Por favor Alguien Alguien Eh Por favor Alguien Me dice Si He Fallado En esta mega rampa Una vez Creo que no he fallado Ni una Creo que no he fallado Ni una, eh Creo que no he fallado Ni una, tío Vale Subimos Subimos Aquí está el panda Subimos Vamos allá Yo creo Nos acercamos al final Sí Nos estamos acercando Al final, gente Ya no queda nada Ya no queda nada Esto Esto es Complicación, eh Vamos allá Sí, una Me decís que una He fallado una vez Bueno, pues una vez, tío O sea Nadie es perfecto Vamos Esa es Esa es Este coche tiene Paracaídas Pues ya está Pues ya está Con este coche Con este coche ¿Qué vais a pedir? ¿Qué vais a pedir? Nada Voy a ir a tope Voy a ir a tope Cuidado También puedo hacer así Y fallar, ¿sabes? Cuidado 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 Cuidado, amigo Cuidado Cuidado con la locura, eh Cuidado con la locura Cuidado con la locura Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Mira, mira, mira Esta, mira Esta Uf Uf Cuidado con el salto Cuidado con el salto Cuidado con el... No, no, no No voy a saltar No voy a saltar No me hace falta No me hace falta saltar No voy a saltar Paso de saltar, tío Paso de saltar En realidad estoy tocando el classo En lo cual Estoy intentando saltar, ¿sabes? Vale Voy bien Muy bien Cuidado 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 Que no me fío Que no me fío Voy tranquilito No me hace falta fallar ahora mismo No me hace falta Vamos allá Vamos allá Tranquilos, eh Tranquilos Esa es Esa es No queda nada, eh Esa es Vamos allá En realidad yo no sé si Si le meto así Yo no sé si realmente Se puede Ir más rápido No lo sé Vale Ahora sí que sí No queda nada, eh Queda subir arriba y bajar Subir y bajar Queda subir y bajar ¿Vale? Esa es La gente La gente está loca, eh Por sus puntos, eh La gente está loca por sus puntos Y yo la verdad es que No sé por qué Yo me lo lia, eh Esta, esta mega rampa Iba a ser tocha Esta mega rampa Iba a ser tocha Vamos allá Vale, toca moto Toca moto Estoy contento Estoy contento Esto, esto es tocho Esto es tocho Esto es tocho Gente ¿Vale? ¿Vale? Vamos Esa es Mira la motillo Mira la motillo Mira la motillo Mira como que fue la motillo Ojo Ojo Nada, no queda nada, eh Subir Y creo que ya estaría al final ¿No? Sí Creo que sí Ya sería La meta estaría justamente arriba Si Si no he mirado bien Creo que la La meta está justamente arriba Vamos a volar un poquillo Vamos a volar un poquillo Con esta moto, ¿no? ¿O qué? Mira, 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 mira Toma Vámonos Vámonos ¿A cuántos segundos? Le saco Tres minutos Al segundo Hasta luego, amigo Hasta luego, amigo Ha sido un placer Hasta luego, amigo Voy a tope Con esta moto Voy a tope Voy a tope Siempre me ha molado Una moto así En plan Con la rueda Trasera Pero esta es la Es la típica moto Que tiene Velocidad Sale volando, tío Madre mía Vamos allá Vamos allá ¡Oh! Os lo dije Os lo dije Os lo dije Había troleada Había troleada Había troleada Había troleada Había troleada Imagínate Imagínate Que me sigue el segundo A nada A segundos A segundos Pues nada Me he suicidado Me he suicidado Con la broma Con la bromita Me he suicidado Madre mía Vamos allá Ya Aquí está la meta Está la meta En la mitad De la mega rampa Eh... Gente Ya no queda nada Ya queda coger El dump Ojalá sea un dump Tío, me encantaría Tío, camiones Cosas grandes Tío, las mega rampas Eso es lo que a mí me mola ¿Sabes? Eso es lo que a mí me mola Vale Vamos allá Vamos allá Giramos, eh Giramos Y ya está bien Y ya está bien, gente Y ya está bien Vamos Nah, no he caído bien, eh Creo que no he caído bien Uff Rueditas Nah, nah, nah Me he caído Tío, me he caído en la última En la última La gente ya poniendo en los comentarios Victoria, sí No sé qué Nah, nah, nah Tranquilos, tranquilos Tranquilos Que ya no fallo más, eh Ya no fallo más Si me fallo Si fallo ahora Me rap No lo digo No me voy a decir No lo voy a decir No voy a decir Me rap No, no Uff, 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 uff Uff Me rapo Me rapo Si fallo ahora Me rapo Me corto el pelo No, no, no Qué broma, eh Broma He dicho que broma Por si acaso Vale, ya he llegado Primera posición La hemos conseguido Tío, me ha costado La vida La vida Pero he fallado nada Escasas Escasas veces Dos, yo diría La vida Me ha costado La vida Pero ha estado Pero ha estado Guapísima Esta carrera Una de las Más guapísimas Y me ha encantado Porque me ha salido Todo perfecto Y este coche Este coche Ha sido Ha sido un acierto El ir súper lento Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor